Pues tener ahora sí los medios en nuestras manos, ¿no? Que es así como debería de ser. Ya, ya la sociedad está cansada de todo lo que ha hecho este señor. Ya no queremos nada del PRI. No sé qué le corre por las venas. Ya mucha gente lo repudia. Demasiado ya, basta la corrupción. Fue un ataque constante y directo al gobierno del Estado. No de un locutor dando su opinión, insisto, sino de la gente llamando por teléfono, acudiendo al foro o a la cabina, diciendo una vez tras otra, este gobierno es corrupto, este gobierno es represor. Estamos hartos que se vayan. Dos días después del desalojo de los maestros, más de 300 mil personas salieron a las calles en la marcha más grande en la historia de Oaxaca. El llamado es a todos ellos, a toda la gente cercana a Ulises, que ya empaquen maletas y busquen otro lugar donde puedan hacer toda esa serie de cochinadas a los que están acostumbrados, porque aquí en Oaxaca, se lo podemos decir todos los ciudadanos, ya no tienen cabida. ¡Ulicito! ¡Ulicote! Durante 80 años los gobiernos periistas se han saqueado, se han llevado todos los recursos para ellos. Nosotros ya no queremos seguir con esa cadena que hemos sostenido desde la llegada de los españoles a esta tierra. Estamos estudiantes, obreros, campesinos, amas de casa y estamos dispuestos a dar la vida por no seguir en resistencia otros 500 años más. El día siguiente, los maestros se juntaron con más de 300 organizaciones de todo el Estado para formar la APO, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Tenían en común una demanda que no era negociable, la destitución de Ulises Ruiz Ortiz. Inicialmente se llamaba Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, pero uno de los debates que se dio en una de las reuniones fue que no había un solo pueblo en Oaxaca, que había muchos pueblos. Y finalmente, pues aunque a algunos no les gustó, se asumió que el nombre se cambiara a Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Se escoge esta figura de Asamblea inspirado y claramente influenciado por las tradiciones de gobierno de los pueblos indígenas de Oaxaca, que son muy visibles. Normalmente las decisiones importantes se toman a través del consenso. Hay comunidades donde la Asamblea puede durar días, porque lo importante ahí es que la decisión que se tome sea consensada para que represente a todos los pueblos involucrados. Mientras la crisis política hervía en Oaxaca, la atención del país se enfocaba en la próxima elección presidencial y el espectáculo mediático que la rodeaba. López Obrador va a endeudar a México. Los intereses que pago van a subir y no los voy a poder pagar. Yo voy a votar por Felipe Calderón. Vayamos preparándonos para la guerra asimétrica. ¡Socialismo o muerte! En México no necesitas morir para definir tu futuro. Solo tienes que votar. Si estamos pensando en inversionistas que vengan a crear los empleos que necesitamos, esos inversionistas no van a venir si perciben que en México hay un ambiente de confrontación, de odio e incluso de violencia. También El duopolio de la televisión TV Azteca y Televisa son justamente el poder real en México hoy. Entonces, a través de sus medios se expresa la ideología del grupo dominante. Televisa en particular y TV Azteca en un segundo plano cumplen una función principal justamente en fabricar un consenso para que la chusma, la plebe, el populacho a la hora de ir a votar vote en contra de sus propios intereses y en función de los intereses de los de arriba. La muy batallada elección presidencial terminó en caos con resultados tan empatados que no se pudo definir ganador entre el candidato del derechista PAN Felipe Calderón y el candidato de centro-izquierda Andrés Manuel López Obrador. Ganamos por un estrecho margen, sí, pero con los datos del IFE que corroboran las encuestas de salida del día de ayer y los conteos rápidos ganamos la presidencia de la gente. Pero el ganador no sería declarado durante otros dos meses. Las muy difundidas irregularidades en el día de las elecciones alimentaron sospechas de un fraude electoral masivo y la capital de la nación se paralizó por las movilizaciones que demandaban un recuento completo de los votos. Se le confió al Tribunal Federal Electoral decidir quién ganó la elección. Pero en Oaxaca las elecciones tuvieron resultados diferentes. Los maestros y la APO habían organizado un voto de castigo contra el PRI. Por primera vez en la historia el PRI perdió en la mayoría del estado con sus candidatos al Congreso perdiendo en nueve de once distritos. Bueno, el 2 de julio en Oaxaca más allá de los partidos políticos el 2 de julio en Oaxaca fue un referente, un plebiscito para decir al gobernador pues que no, no lo quiere el pueblo de Oaxaca. Radio Plantón volvió al aire con un pequeño transmisor y Radio Universidad permaneció bajo el control del movimiento. Como estrategia para destituir a Ulises Ruiz la APO decidió usar la desobediencia civil masiva y no violenta para demostrarle al gobierno federal que Ulises Ruiz no era capaz de gobernar el estado. Miles de personas cerraron casi todos los edificios del gobierno en la capital del estado con plantones permanentes incluyendo la Cámara de Diputados la Casa del Gobierno el edificio de la Procuraduría General del Estado y el de Finanzas. Del campo a la ciudad traer la inconformidad bueno pues ese será el trabajo también que estarán haciendo los compañeros a esos en las diferentes regiones en los diferentes sectores donde se estará tratando de crear la ingobernabilidad. Hay más de 25 palacios tomados la toma del Ayuntamiento de Jojo la toma del Ayuntamiento de Xaxila Nochitlán, Meahuatlán. Estamos informando que la Secretaría de Salud que los trabajadores permanecen en un paro por tiempo indefinido hasta la caída de los ciudadanos. Los taxisapos se están formando por el apoyo que nosotros empezamos a dar al magisterio la identificación que tenemos es esta estrella roja y en las puertas bueno aquí atrás dice Apo. Esta lucha básicamente magisterial se convierte en un gran movimiento popular que en aras de buscar demostrar la ingobernabilidad del Estado bueno pasa a ocupar el territorio oaxaqueño a hacerse cargo del orden a bloquear edificios públicos de tal manera que pues la ciudad de Oaxaca se convierte en un embrión de una forma de organización popular alternativa a la de las instituciones y el gobierno establecido. El mandante es el pueblo mandatario quiere decir el que obedece al pueblo y si ese mandatario no obedece el pueblo puede cambiarlo. Nos informan que pues está tomada la delegación regional del gobierno de Tehuantepec en la venta están aproximadamente 500 maestros tomando la carretera Istmo-Tuxla. No sé si hasta dónde sería posible reforzar la Cámara de Diputados y reforzar la Procuraduría que es muy importante. Es difícil que la forma de asamblea pues funcione de manera eficiente. La radio como que cumplió ese papel. Por medio de la radio las personas que en ese momento estaban al frente del movimiento podían escuchar lo que la gente quería. Convoquemos a la insurrección pacífica fortaleciendo las tomas de todos los municipios que sean necesarios. También tenemos tomados algunos edificios como son tránsito, juzgado, recaudación de rentas y ministerio público. Eso es para que usted se sume a esta toma de edificios. Bueno yo mi idea sería que tomaran Teberteca. Los pueblos indígenas de Oaxaca hemos sido excluidos políticamente. Por eso estamos interesados en hacer una nueva constitución. Y si la otra radio no dice la verdad pues no escucharla que nunca más es una estación comercial. Le di una fuerza a las manifestaciones a las acciones populares que me atrevo a pensar que no hubieran sido las mismas de no tener estos medios de comunicación a la mano. unidos. Es mi deber como gobernador constitucional del estado informar a ustedes que la fiesta de la Gelaguetza máxima expresión de nuestra cultura y diversidad étnica será pospuesta. hemos tomado la decisión de reprogramar la celebración de este magno evento para evitar el riesgo de que grupos radicales agredan a los participantes a los turistas o a los propios oaxaqueños. año con año los presidentes los gobernadores priistas hacen todo un show de la Gelaguetza la Gelaguetza ha perdido su sentido sagrado es una fiesta que nos pertenece como oaxaqueños como pueblos originarios nos pertenece a esa fiesta y pues este Ulises no hizo su Gelaguetza nos llamaron por teléfono diciendo que si va a haber Gelaguetza o no claro que si va a haber Gelaguetza va a ser la próxima semana el próximo lunes será la Gelaguetza alterna la Gelaguetza del pueblo oaxaqueño la otra Gelaguetza no la prostituida no la mercantilizada la Gelaguetza tradicional ¡Viva la Gelaguetza! ¡Arriba Oaxaca ese Gelaguetza! ¡Aquí si no hay hambre! ¡Aquí no van a cobrar! ¡Aquí va a estar gratis! ¡Y este sí es fiesta! ¡Toda la Gelaguetza! ¡Aquí va a estar ¡Aquí va a estar tiene un enorme significado recuperar el corazón del conjunto de tradiciones de los pueblos indígenas de Oaxaca que es la Gelaguetza tradición que por muchas décadas había sido secuestrada por los opresores del pueblo oaxaqueño y pues se llenó todo todo el local la gente entraba y salía hubo hubo vigilancia de los mismos maestros de la gente de la APO pues fue todo un éxito ¡Viva Oaxaca! ¡Viva! ¡Viva los maestros! ¡Viva! ¡Viva la Gelaguetza popular! ¡Viva! La Dirigencia Nacional de los Trabajadores de la Educación se pronunció en contra de la violencia y la anarquía como forma de presión para resolver demandas Son pequeños grupos que pretenden tomar como rehén a la ciudad de Oaxaca Los brotes de violencia que se da por integrantes de la APO Esta ciudad de Oaxaca está sitiada transmitiendo desde el 1400 de AME XCVJ Radio Universidad La Radio La Verdad Pues sí más que nada hacerles una invitación a todas las compañeras que aún no se han sumado a la marcha que se está llevando el día de hoy para que lo hagan ¿no? Para que lleven sus cazuelas sus sartenes y se unan a la protesta que se está llevando el día de hoy en contra de uno del exgobernador del estado de Oaxaca